¿Qué pasa con el Partido Justicialista? Las cosas no han cambiado mucho, la realidad es que siempre han sucedido las mismas cuestiones, la única diferencia es que hoy nosotros planteamos una postura bien clara en relación a eso que es observar con detenimiento las causas que tienen vinculación política y que por lo general la justicia toma una parcialidad que nos perjudica en términos políticos. Y esto siempre se da con mayor fluidez, con mayor intensidad cuando se acercan los tiempos electorales. Entonces nosotros hoy lo que hicimos es advertir esta situación, dejar en claro que vamos a utilizar todos los caminos institucionales posibles para recalmar imparcialidad por parte de la justicia correntina, sin descartar ningún tipo de medida y por sobre todas las cosas solicitar a la justicia y a sus órganos máximos que tenga observación bien clara respecto a esto y que pueda empezar a transformar las cosas para que esto no siga sucediendo. Bueno, y también el partido justicialista demuestra que puede llegar a tener una unidad, llegar a concretar una unidad fuerte en caso de que vean que se está cometiendo injusticia hacia sus congéneres, ¿no? Nosotros tenemos una unidad en términos políticos, esa es la realidad. Hoy todo el peronismo está trabajando en vistas de un proyecto de cara al 2021 y nos parece trascendental discutir esto. Es decir, aunque no crean, han sido definitorias las decisiones que ha tomado la justicia en relación al partido justicialista en términos electorales. Nosotros recordamos un caso emblemático como ha sido el del profe Gerardo Bassi en el 2017 que no ha podido competir. Hemos recordado ciertas presiones que han recibido Camago Espínola o Fabián Ríos también. Es decir, estas consecuencias, estas decisiones tienen consecuencias en lo político y a nosotros el silencio nos ha llevado a un lugar de mucha desigualdad cuando se compite electoralmente. Entonces, hoy por hoy hemos tomado la decisión como espacio político de denunciar, de advertir y, por supuesto, de discutir y pelear desde los lugares que podamos para que la justicia sea imparcial y que la competencia electoral sea entre iguales y no con la desigualdad que se viene dando. Muchísimas gracias.